Amigos, compañeros, queridos suscriptores de mi canal de YouTube, os debía este vídeo ya que ayer se presentó la segunda equipación del Real Sporting de Gijón. No estaba en casa, no pude reaccionar en directo, os pido disculpas por ello, pero vamos a hablar un poquito ahora del diseño, de lo que a mí me parece y sobre todo me encantaría que vosotros en comentarios participarais, que apoyarais el vídeo con un like y si eres nuevo pues que te suscribas y actives la campanita, hermano. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, vamos a hablar de la segunda equipación del Real Sporting de Gijón presentada ayer viernes, diseño un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados. Antes de nada os pongo unas fotos, le pegáis un vistazo y empezáis a analizar. A primer golpe de vista yo creo que sorprende un poquito, sobre todo esa tonalidad morada, violeta, como la queráis ver. Yo cuando las vi de primera dije, no me jodas que vamos a tener camiseta azul, pero bueno, no es un azul en sí, es un morado, violeta, lila, como lo queráis ver vosotros, con los detalles en blanco y poco más. Sí que es cierto que hay que destacar una cosa, la publicidad en el centro, en el pecto, es Gijón y lateral, íntegra energía y esto es algo que quiero que, bueno, vosotros os quede bien claro. La publicidad principal, el sponsor principal es íntegra energía, ¿vale? Pero en esta ocasión lo que es el pecho lo ceden a Gijón, ¿vale? Digamos que le ceden el protagonismo central a Gijón, ¿vale? A el ayuntamiento de Gijón, pero ellos se mantienen en un lateral. Y tengo que decir que a mí personalmente me gusta más la publicidad lateral de íntegra energía en esta segunda equipación que la que tienen en la primera equipación, ¿vale? Ese pegatinazo que le clavaron en el pecho de la primera equipación creo que queda bastante peor que este y creo que este destaca bastante más y queda muy sutil. También deciros que eso, que la publicidad en principio, según leí, es cedida a Gijón, al ayuntamiento de Gijón, o sea, no es que Gijón ponga dinero o ponga más dinero o haga algo más aparte de las concesiones del estadio y sus movidas que tendrán, sino que íntegra energía es el patrocinador principal, pero quiere que Gijón tenga ahí esa repercusión, ese enfoque central y, bueno, a mí me parece un detalle muy importante y muy bonito por parte de íntegra y, bueno, también me mola que aparezca Gijón en el pecho, ¿qué queréis que os diga? En un balance uno contra otro, en un balance primera equipación contra segunda equipación, de momento me gusta más la segunda equipación. Falta por ver la tercera que se presentará, vete tú a saber cuándo, a lo largo de la temporada y creo que, de momento, me gusta más la segunda que la primera, porque el roto ese a mí de la primera no me acaba de convencer. Vale, dicho esto y después de hablar un poco del diseño, que ya veis que tampoco tiene mucho, estas manglitas aquí blanco, esto blanco, el resto morado, bueno, creo que está bastante bien. Tenemos claro que Nike no ha inventado esta camiseta para el Sporting, ya la usaron varios equipos y, bueno, pues solicité por Twitter que me mandaran fotos de equipos que la usaron esta temporada u otras, así que ahí os van unos pantallazos para que disfrutéis. Lo de que sea mismo color y mismo modelo, seguramente tengan este modelo pues en 100.000 colores y 100.000 equipos, pero es lo que hay. Digamos que somos hermanos de camiseta de esos otros equipos. ¿Lopi, hermano, me gusta? ¿Quiero comprarme esta camiseta? Pues va a ser que no, va a ser que no te la vas a poder comprar. Vas a ir con toda tu ilusión a la boutique del Sporting o a la tienda del Sporting y vas a ver que no está, que no aparece. ¿Por qué? Pues porque no se puede comprar, digamos, en una manera habitual, lo que viene siendo poniendo la pasta y que te den la camiseta. Si no que es una estrategia que, por cierto, vengo a decir desde aquí que me parece perfecto, me parece de puta madre lo que hacen. Integra Energía dice, mira, yo me pongo un poco al lado en esta camiseta, cedo a Gijón, digamos, el sponsor central, pero esta camiseta no sale a la venta. Si alguien le gusta mucho y la quiere conseguir, pues tiene que pasarse a Integra Energía. O sea, tú en tu casa tienes una luz, un recibo de la luz y demás, pues si te lo pasas y te lo, en vez de pagar a Pepito, se lo pagas a Integra, pues Integra te regala la camiseta. Bueno, no creo que sea una cosa demasiado complicada, ¿no? Yo directamente creo que es una cosa que hacen bastante bien en cuanto a marketing. Ellos están poniendo una pasta para ser main sponsor y están, digamos, intentando poco a poco llevarlo a lo que a ellos les interesa, que es captar clientes a su empresa. O sea, es que no hay más. Y al que no le guste, pues joder, no lo sé. Parate a pensar que la primera equipación son 75 pavardos, ¿vale? 75 pavos, 75 flangos. Si te sacas en esta serían otros 75 mangos. Bueno, a lo mejor te están cobrando de más en la luz y pases con esta peña, te cobren menos y te regalen la camiseta y acabes ahorrando dinero de la camiseta de no pagarla tú y de la luz. Yo qué sé, tronco, ¿sabes? O sea, tampoco soy yo aquí ahora mismo un analista eléctrico, pero no sé. Valoradlo si la queréis. Yo desde aquí os digo que si puedo conseguir algunas camisetas de estas y hacer sorteos por Instagram, por Twitter o aquí en YouTube o en Twitch, pues lo intentaré. Por cierto, hoy estaremos reaccionando al Celta Sporting en Twitch, ¿vale? Estaremos viéndolo allí. Que, por cierto, en Instagram tenéis un sorteo de un NBA 2K. Joder, si es que, hermano, ¿qué más queréis? Por mi parte, eso, chicos. A mí me gusta la camiseta. Bueno, de segunda equipación tampoco es que sea yo una locura exigiendo porque me gusta que ahí sí que innoven o sí que prueben cosas. A lo mejor, a golpe de vista, cambiando lo morado por negro y lo blanco por rojo, igual quedaba más flama, ¿vale? Porque destacaría más lo de Gijón, rojo sobre negro, destacaría incluso más la publicidad de íntegra por el lateral, de blanco y amarillo sobre negro. Creo, bueno, a golpe de vista. Que a lo mejor nos gustaba más blanca entera y con esto y esto en rojo, pues a lo mejor también. O roja entera y con esto y tal en blanco, pues a lo mejor también. Pero eligieron sacar la morada. Yo no recuerdo ninguna equipación morada del Sporting, a lo mejor sacaron alguna especial o algo, pero yo no la recuerdo. Y bueno, repito, en comparación con la primera, me gusta mucho más esta. Así que nada, un poco así por encima lo que yo opino de la nueva equipación, de la nueva segunda equipación, mejor dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apoyadlo con un like, suscribiros, activad la campanita. Recordad que en Twitch estamos con todos los directos, todos los días por la noche y cuando hay algo guay, pues también le damos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Un abrazo a todos, números uno más todontes, Puxia Sporting. Queda una semana para que empiece la liga. Estaremos en directo en el primer partido porque no vamos a poder ir al molinón. Así que se reaccionará en Twitch, que ya me empiezo a calentar ya pensando en que empieza la liga. Y que no tenemos ni fichajes, ni ventas, ni salidas, ni entradas. Que el equipo sigue siendo el mismo y me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. ¿Dónde está en bula? ¿Dónde está en bula? ¿Dónde está en bula? ¿Y molinero? ¿Dónde está molinero? ¡Ah, realmente! ¿Dónde está en bula? 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 ¿Cometrías? ¿Verdad, de?" ¿Verdad, muy fuerte distribución del equipo. ¿Verdad, muy fuerte, ¿Verdad que está en bula? ¿Verdad, eso ya lo llevo en bula?